¿Qué es la cámara de 8 milímetros? Bueno, mi papá tenía una cámara cuando yo era chico, pero no le doy importancia a esa cámara. Era una cámara de 8 milímetros y era muy divertida la sensación de mirar por el visor porque se veía tan mal, era tan difícil filmar con esos visores, porque se veía tan mal. Sin embargo, cualquier escena, por banal que fuera, verla en ese encuadre ya adquiría una connotación de relato fantasioso. Pero el recuerdo que más tengo es de cuando estudié cine en la Universidad Católica y tomé una cámara de cine de 16 milímetros, y que me costó mucho cargar la cámara con el rollo de 16 milímetros. Y yo me di cuenta inmediatamente ahí que yo no iba a ser un técnico porque no me costaba mucho la técnica de la cámara. me demoraba muchísimo en cargar un rollo. Aquí se construye la imagen de las casas siendo demolidas, demoliciones de casas. Hacer una película en torno a esa imagen. En ese niño esperando un tren era la imagen del zootropo que había visto yo antes de hacer la película. El zootropo girando, ver el caballito galopando por la mirilla del zootropo. Es decir que de cualquier cosa se puede hacer una película porque es cuestión de seguir el hilo de cualquier objeto o situación o persona y empezar a establecer relaciones. Y como todas las cosas están en el mundo en una estructura, en una gran estructura de vida, todo es susceptible de ser relacionado. Y entonces lo interesante del cine es que por la observación puede generar relaciones novedosas. Hola. Regale, Marco, para hacer conmigo una monedita que me pueda ayudar. Por favor. Ya. Una escritura muy breve, previa, donde está el concepto y la manera de hacerse, ¿no? El dispositivo, el concepto, la imagen central, está muy clara. Entonces, a partir de esa claridad conceptual, es posible echar a correr el rodaje y empezar a generar la película concreta ahí. Tiene toda la responsabilidad, el 100% de la responsabilidad del discurso finalmente construido, ¿no? Porque, por mucho que alguien aparezca en la película, quien lo pone en el contexto del relato es el director. Se me involucra junto con una foto que, supuestamente, del parque O'Higgins del incidente, acusándome de ser uno de los violentistas en el parque O'Higgins cuando vino el Papa. El hecho de lo cual yo ni siquiera estuvo en el lugar. Podía preverlo, ¿no? Porque... Lo podía prever por las primeras conversaciones que tuve con gente para pedir plata o pedir colaboración. Inmediatamente provocaba un impacto inmediato y generó mucho apoyo desde el comienzo, ¿no? Entonces, por ahí yo sí previ que podía tener impacto. Lo que no pensé es que fuera una película que iba a interesar a los jóvenes. Y luego, en todas las muestras que hicimos, sí vi que los jóvenes se interesaban mucho. Pero yo me di cuenta después que era porque realmente esas cosas que para nosotros lo que teníamos ya... Éramos mayores de edad para el golpe militar y vimos la dictadura actuando. Para los que no vivieron eso, la película es muy interesante porque les revela cosas que no saben. Todos los documentales que he hecho yo son... Los reconozco como... Los reconozco. Sin embargo, este último, el otro día, tiene una cosa que envuelve a todos los demás. Yo creo que no es necesariamente el más personal, pero sí es como una película que sintetiza a todas las demás. Y las supera también. Las proyecta para nuevas posibilidades de tratamiento del lenguaje. Los reconozco. Los reconozco. Los reconozco. unchecké la city. Gracias por ver el video.